Yo quisiera ser el dueño de los remos de tu amor El capitán de la nave, el que manda en el frigor Poder casarme contigo, tener un niño marinero Y al comparte mi guitarra bailarás con alegría Que a tu fila no tocando esa alegre melodía Una barca sonando, con aire en la caducía Esta rumba tan flamenca que los hijos componemos Sonso, para que tú la bailes Sonso, para cantarlas al viento Sonso, para que tú la bailes Sonso, para cantarlas al viento ¡Epae Agüita Agüita! ¡Qué bonito va! ¡Olvídate de las penas y vive con alegría! ¡Vamos! Quiero mandar en tu persona como mando tú en mí mismo Unir nuestros corazones a andar un solo camino Quiero ser tu amor eterno y vivir siempre contigo Y al comparte mi guitarra bailarás con alegría Que a tu fila no tocando esa alegre melodía Una barca sonando, con aire en la caducía Esta rumba tan flamenca que los hijos componemos Sonso, para que tú la bailes Sonso, para cantarlas al viento Son, son, para que tú la bailes 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 Gracias por ver el video.